Camilo Ponce Enríquez, gracias, El Pan, gracias, Huachapala, gracias, Pucará, Oña, gracias por estar aquí presentes, El Valle, gracias. Gracias, gracias a todos, Gima presente, El Cabo, gracias a todos por estar aquí presentes, gracias, Monay presente, gracias. Queridos hermanos, queridos hermanos azuayos, queridos hermanos cuencanos, aquí una sola bandera, la bandera patria. Ecuador es una tierra de gente buena, de gente trabajadora, de artesanos, de maestros, de médicos, de ingenieros, de arquitectos, de todos. Y vamos a trabajar en unidad, y vamos a trabajar por levantar este país, este país que solo requiere que se cumpla con nuestros derechos. No queremos caridad, queremos que nos garanticen nuestros derechos al empleo, a la salud, a la educación, a la seguridad. Y en eso vamos a trabajar juntos, junto, junto a ustedes, porque son ustedes los que van a transformar esta patria. Porque aquí somos juntos, un solo corazón latiendo, porque aquí somos un solo Ecuador. Y este 15 de octubre, quien va a ganar en las urnas, serán ustedes, porque la victoria será ciudadana. Porque la victoria es de ustedes, pueblo azuayo. Porque la victoria es de un Ecuador que es merecedor de días mejores, merecedor de paz, de unidad, de educación. Porque este Ecuador es maravilloso, y nos vamos a levantar con el orgullo de ser ecuatorianos, con el orgullo de ser azuayos, con el orgullo de pertenecer a este país maravilloso. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva la patria! ¡Viva Cuenca! ¡Viva Azuay! Y vamos a la victoria ciudadana. ¡Que viva el Ecuador! Y este 15 de octubre, ¡Ecuador vencerá! ¡Queridos compañeros! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva el Ecuador! mañana recordarás todo ese envenso cielo azul y un día tu hijo ese amor ese amor que tienes aquí y te hará regresar a ti a tu hijo Ecuador con amor yo quiero cantar ¿tú se escucha? es mi señor a mi lindo el cuantos con amor siempre debes decir por donde quiera que tú estés ecuatoriano soy y mañana y mañana recordarás todo ese envenso cielo ¡a fuerte!